hola mis chimositos como están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god ok hoy les traigo un vídeo que por algún motivo nunca le seguía el paso nunca traje un vídeo que tiene que ver con este el problema el encarcelamiento de eliazar gómez fíjense que no entiendo por qué nunca toqué el tema porque cuando son este tipo de temas a mí me gusta ser muy vocal siempre estar dando la información y sobre todo darle la exposición del caso pero ustedes saben con tantas cosas que salen y con tanto este información que sale a veces es muy difícil tocarlos todos y absolutamente todo porque tomo la decisión de tocarlo ahora es porque siento que ya se me hace demasiado injusto el hate que está recibiendo la víctima de eliazar gómez ahora yo el día de ayer me fui a dar una maratón de vídeos de mi amiga andy del canal de andy cornejo porque ella prácticamente si ha llevado el tema desde el día 1 entonces la mayor parte más no toda de la información este lo he sacado de el canal de ella le doy el crédito y el link a su canal se los voy a estar dejando aquí abajito en la caja de información pero bueno voy a dejarle la información desde un resumen bastante resumido desde el día 1 del problema de eliazar gómez y lo que sucedió al momento que llegó al punto de que él salga libre de la cárcel ok su sentencia el dinero que ella percibió que mucha gente lo está tomando mal cuando no debería ser así y como siempre regresamos a hoy en noviembre del año pasado eliazar gómez fue detenido por agresión agresión que cometió en ese instante a su ex novia él la golpeó la mordió y la intentó estrangular incluso salió un audio de que la amenazó este con matarla y porque fue esta agresión buena resulta y acontece que esa noche en cuestión él le pidió matrimonio a ella y ella pues no lucía lo suficientemente contenta según los gustos en las audiencias él decía que no era para tanto y luego su abogado dio una entrevista diciendo que no debería ir a la cárcel porque eres una buena persona muy pero muy trabajadora además salieron algunas ex novias de él a decir que también tuvieron una muy muy mala experiencia con el señor porque es un poco bipolar y violento de ahí eliazar gómez fue perdiendo patrocinio y apoyos de la marca hasta el manager le dijo adiós you welcome by a ella le ofrecieron dinero para que lo perdone y quite la denuncia pero ella dijo que no que para nada que no y por eso él se quedó pues en la cárcel bueno entre las cosas que él también perdió fue que lo sacaron de el papel de una telenovela que estaba dando con televisión bueno a inicio de marzo el abogado de eleazar gómez dijo que en 15 días era probable que él salga de libertad que iba a pagar un dinero y así cuando la gente se sorprendió por todo esto la misma tefi salió a aclarar que era parte del proceso como reparación de daños por las agresiones gastos psicológicos incluso pérdida de trabajo y por las marcas que tenía pues no iba a poder trabajar además creo que iban a lanzar un disco el cual pues no se lanzó por todo lo acontecido entonces para eso iba a cubrir este dinero para parte de que él tenga que pagar este dinero pues también venía la sentencia que supuestamente le iba a poner el juez llegó el gran día señores y el señor quedó con los pies en polvorosa y salió en libertad tuvo libertad condicional pagar 420 mil pesos mexicanos no acercarse a la víctima ofrecer disculpas públicas no hablar de nada sobre esto en medios de comunicación y sobre todo ir al tratamiento psicológico la libertad condicional es entre dos y tres años y durante ese tiempo si viola los acuerdos de la libertad condicional pues puede regresar a la cárcel tengo entendido ahora ella saliendo este de la corte dio este unas entrevistas y a la vez en su cuenta de instagram dejó un vídeo que se lo voy a poner ahora bueno este vídeo porque sé que muchos se preguntan y me estaba llamando para saber qué opino sobre lo que pasa hoy porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares sin embargo habían otras solicitudes y hoy les algo me estará bajo libertad condicional y antes de decirle cómo pasó quiero decirles que lo que me llevo hoy y lo más importante y creo que ganamos es que a partir de hoy 25 de marzo nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda ni lo que yo declaré ni mi verdad porque al fin en honor a la verdad el azar aceptó su culpabilidad delante del juez delante mío y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y también tendrá que ir a sus tres años de terapia yo siempre dije desde el día uno que me va a conformar con lo que el juez dijera y va a acatar lo que él dijera así que no voy a decir lo que me parece justo o no es justo porque creo que yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia y si estas son las medidas que ellos consideraron pues me va a tocar aceptarlas y simplemente decirles estuvo bien denunciar no me arrepiento por un minuto sé que hice lo correcto hoy se sabe que dije la verdad y las invito a que denuncien siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes que no vuelva a pasarle a otras mujeres por mi parte va a seguir con mi vida con mi con mis sueños y gracias por estar pendientes y por el apoyo que recibí bueno esas fueron las palabras de ella pues a la vez pues que no se la ve muy muy feliz pero acepta la resolución del juez bueno llegó el día en que eliazar gómez también sube sus disculpas a su cuenta de instagram hola soy eliazar gómez envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso ahora en libertad y con mucha más tranquilidad quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por mi comportamiento quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a stefani valenzuela por cualquier mal que le haya hecho pasar hoy después de estos cinco meses muy difíciles quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor crecí aprendí y recapacité en esos momentos me encuentro en proceso de comenzar mis terapias para llegar a ser una mejor persona quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso y a todos ustedes muchas gracias por su atención y pues eso fueron las disculpas de eliazar gómez y después que salen estas disculpas la gente se volcó contra tefi de una manera bien triste ella dejó unas historias que dijo buenos días yo aquí tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes la ignorancia de la gente dios dame paciencia y ahora no sólo esto ahorita que estoy editando el vídeo estuve viendo el vídeo de mi amiga andy cornejo donde puso una parte de la audiencia donde a ella no se la ve nada feliz con la resolución del juez que sea sentenciado lo justo es que tenga su condena que con que reconozca su culpa delante de todo el público porque obviamente la prensa y todos somos personas públicas yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa por lo que su hermana habló mal de mí por lo que su prima habló mal de mí porque su abogado trató de decir que yo estaba recibiendo dinero por entrevistas mentiras porque hasta el día de hoy yo no he recibido ni un peso de esto y no me interesa el dinero en realidad estoy haciendo justicia estoy cumpliendo con mi derecho de demandar a alguien que ha golpeado más de cuatro mujeres y que fui la única que pudo hablar y que gracias a dios otras ya hablaron y otras ya tienen pruebas y otras ya están metiendo su desuncia si esto es justicia para ustedes está bien yo lo voy a aceptar pero no me parece justo y no sé por qué las figuras están dando esta manera espero que después de ver esto pues la gente le quede claro que ya no estaba nada feliz con la resolución del juez ok acabaron de ver toditita toditita la información al respecto tengo mucho y poco que decir al respecto sobre todos los sucedidos desde el día uno la agresión de la cual fue víctima la novia de leazar gómez este que él haya estado en la cárcel fíjense que cuando él cayó en la cárcel y que pasó varios meses ahí yo me sentía este contenta contenta porque se estaba haciendo justicia yo me sentía bastante bastante contenta al momento porque es una forma de crear un precedente de que las mujeres no debemos callar ni aceptar este tipo de agresión y lo más importante es ir a poner la denuncia si eso hubiese pasado aquí en los eeuu el señor no estuviese libre creo que no solamente que haya tenido pues buenos contactos así pero aquí 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 eso hubiese sido como intento de asesinato voy a estar utilizando las palabras respectivas de todo esto y yo sé no veintinueve punto no veintinueve por ciento seguro que el vídeo va a ser desmonetizado pero estos son de los temas que si me desmonetizan en el vídeo no me importa yo lo que quiero es la exposición y hacer parte de el diálogo que se está formando en redes sociales ok mucha gente está acusando a la chica que vendió su dolor al aceptar el dinero y no señores por ahí no va la cosa justamente al momento yo estoy teniendo conversaciones con mi abogado por un caso de difamación más o menos y mi abogado me dice que yo puedo pedir dinero por el daño causado de esta persona ok pero que yo reciba ese dinero no es que yo esté disculpando a la persona que me hizo daño no simplemente le está haciendo como que la reparación de daño económicamente porque pues se puede haber perdido dinero por acusaciones me puede haber afectado mi salud mental y yo tener que pagar psicólogo en el caso de la chica pues las heridas y todo eso y etcétera 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 entonces ese dinero que uno recibe no es una disculpa no es que lo estoy disculpando no simplemente es para la reparación de daño pero no tiene nada absolutamente nada pero nada que ver con que él este sea declarado culpable o no aquí aquí hubo un pequeño grieta en la ley que le permitió a él salir yo me imagino me imagino que la chica y que no está 100% contenta me doy cuenta en redes sociales al respecto de que ella pensó que el dinero es la reparación de daños pero él igual va a ser sentenciado al tiempo de cárcel o lo que sea que le que le dé el juez porque ella siempre dijo que se iba a pegar a la decisión del juez tres doritos después la decisión del juez es dejarlo en libertad condicional hacerlo pagar lo que es la reparación de daños que creo que ascendió a los 22 mil dólares o algo así y pues que tome el tratamiento psicológico y que dé unas disculpas públicas yo me imagino que ella ni se imaginó que él iba a salir libre ya me ella a la final y esto simplemente es un pensamiento mío de mí ella pensó que le iban a dar los seis siete ocho o diez meses o un año de cárcel y después de eso pues la libertad o whatever lo que haya sido nunca se imaginó que el muchacho iba a salir pero lo menos que se imaginó es el vuelvo que dio la historia de la gente ahora señalándola a ella que es lo más absurdo triste y estúpido que yo puedo estar escuchando y leyendo en redes sociales ahora resulta que ella es la culpable ahora resulta que ella es la mala ahora resulta que ella lo hizo por fama señores la mordió señores la ahora resulta que si ella no se hubiese zafado o si la o si los vecinos no hubiesen llamado a la policía tal vez otro sea la historia porque entiendo comprendo y trato de comprender la gente que dice no que todo el mundo necesita una segunda oportunidad yo soy pro oportunidades segundas terceras cuartas oportunidades lo sé quieren aceptar las disculpas del háganlo pero que le da el derecho de ir a tocar a esa mujer o sea ella se auto mordió ella se auto arco las pruebas estuvieron ahí y muy lejos de que las pruebas estuvieron ahí él aceptó su delito señores él aceptó su delito entonces y yo no sé qué pasó con las otras ex novias que salieron a hablar entonces es bastante triste y es bastante doloroso que ella haya pasado por ese proceso tan triste tan este trauma traumante y hoy que por cogió ese dinero que es una reparación de daño ese dinero le va a servir a ella para pagar sus tratamientos psicológicos para pagar el abogado todavía ahora la insulten y la ataque que cogió un dinero al cual tenía derecho al cual la ley se lo se lo se lo da o sea está bien pero eso en ningún momento quiere decir que ella o retiró la denuncia o que haya vendido este su palabra y todo eso o sea no 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 tiene que ver es que no es lo mismo esperas que manzana no es lo mismo diga que mandiga entonces es bastante triste y es más triste todavía ver muchos medios de comunicación tratando de darle una tergiversación a la historia bastante triste y prácticamente hasta disculpándolo hay ahí el pobrecito y apagó señores no hay ningún pobrecito que vaya a tratamiento psicológico que cambie su manera de ser que ya viene siendo un patrón de conducta según dijeron las otras novias pero no es ningún pobrecito señores no es ningún pobrecito tampoco las cosas van por ahí y es bastante lamentable porque muchos de estos comentarios atacando a la chica vienen de mujeres quisiera hacer quisiera imaginar quisiera pensar qué van a sentir esas mujeres si estuvieran en el lado o en algún momento vayan a estar en el lado de la chica en cuestión la sociedad haciendo lo que le gusta hacer una doble moral no se vale no es justo y son de estos temas que hay que tenerlos con cuidado y por qué por qué por qué será que la víctima cuando es una mujer termina siendo la culpable no se vale no se vale no no es justo hasta cuándo hasta cuándo no sé en fin les repito el que ella haya aceptado ese dinero que es la reparación de daños no quiere decir que haya vendido su palabra no quiere decir que por eso él sea inocente hubo ahí aquí un fallo un quiebre en la justicia que terminó dejándolo a él libre pero no fue por el dinero que ella agarró señores y no se vale que ahora la estén atacando no es justo no se me no 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 es para nada justo yo creo que ese tipo de comportamiento tenemos que irlo erradicando no se vale en fin quiero leer los sus pensamientos aquí abajo qué es lo que ustedes piensan qué es lo que ustedes sienten siente que él merece esta segunda oportunidad bueno yo siento que todo mundo merece una oportunidad y espero hay un cambio real acepta sus disculpas porque las disculpas de él es que mejores son las disculpas de mi hijo de 11 años cuando quiere que le vuelva a dar el play stage además que las disculpas de él son obligadas por la ley no sé si en su momento de o de corazón este de verdad siente se disculpa yo y este es mi pensamiento mío de mí no me trago mucho las disculpas pero vamos a ver qué dice el tiempo ok pero bueno los leo aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy si te gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos día creciendo ya que estamos hablando redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues margen pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí a la dieta te feliz a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de algo que no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma para el chino 7